El mar, cuna de la vida, ese azul salado interminable a simple vista, ha sido cuna de grandes criaturas, que desafían la imaginación humana, a lo largo de su historia, sus habitantes se han adaptado a escenarios inhóspitos y crueles, algunos evolucionaron en las especies que conocemos hoy en día, otros, simplemente desaparecieron. Pero dejando huellas de su paso por el planeta, generando asombro y en otras ocasiones, terror, y haciendo dar gracias a que no tuvimos que lidiar con esos seres que solo veríamos en nuestras peores pesadillas. Este, es el rincón de las bestias, presentando al super depredador del mar, el megarodón. Con 20 metros de longitud aproximadamente, y con una boca de 2 metros de lado a lado, donde se encontraban 5 hileras de 276 dientes, que mordían con una fuerza 5 veces superior al T-Rex, y 28 veces mayor al actual tiburón blanco. El megarodonte, fue una especie de tiburón que vivió en la era cenozoica hace 2 millones de años, considerado por la ciencia especializada como uno de los máximos depredadores que ha existido en el planeta. Y no es para menos, ya que este monstruo inmenso, tenía un papel crucial en las comunidades marinas de la época. Esto gracias, a que era una especie cosmopolita, ya que antes de la aparición del Istmo de Panamá, los mares eran más cálidos, lo que le permitió a la especie, coronarse por los mares del planeta. Los más jóvenes, habitaban zonas costeras y aguas poco profundas, lo que le permitía cazar a los pobres desafortunados que se encontraban cerca, mientras que los más viejos se adentraban en el mar profundo. A diferencia de sus descendientes actuales, los cuales cazan cuando la oportunidad desfavorable, el megarodonte, se enfrentaba directamente a su presa. Ayudado por su gran movilidad y la fuerza devastadora de su mordida, logró quedar en la cima de la cadena alimenticia, aun a pesar de la aparición de más depredadores gigantes. Como el liviatán mervilei, un cachalote de entre 14 y 18 metros, con los cuales, según los restos fósiles, tuvieron encuentros feroces, no muy favorables para el liviatán, que sucumbió ante la imponente presencia del megarodonte. Este monstruo, a diferencia de los tiburones actuales, tiene una gran estrategia al cazar de sus presas, enfocándose en puntos donde se encuentran los órganos vitales como el corazón y los pulmones, matando a la presa rápidamente por lo grave de las heridas. Pero en casos en donde las presas escaseaban, se cree que el monstruo optaba por el canibalismo. Desgraciadamente para el rey cazador, la tierra presentó cambios geológicos que modificaron las temperaturas de los mares, lo que cambió las migraciones de algunos cetáceos y la desaparición de otros, lo que significó un duro golpe para el rey. Por otra parte, el enfriamiento de los mares imposibilitó muchas zonas de anidamiento, lo que hizo decaer el número de megarodontes. Para terminar de cavar su tumba, la aparición de más depredadores superaron en número al rey, provocando la extinción de un monstruo que era imbatible en su época de gloria, pero cayó ante el inminente paso del tiempo, dejando solo huellas de su recorrido por el mundo. Pero, a menos que no sea así, hace poco fue encontrado un ejemplar de tiburón blanco de más de 3 metros de largo y un poco más de media tonelada de peso en el Atlántico Norte, con grandes marcas de dientes en la cabeza. Y los expertos se preguntan, ¿qué bestia pudo provocarle esas marcas a tan grande animal? Quizás el rey de los mares no ha muerto, quizás de algún modo logró sobrevivir, escondido en el fondo de aquellos rincones que no hemos explorado. Y es que solo basta con recopilar los cientos de historias de marineros a través del tiempo, donde narran el encuentro con un misterioso tiburón enorme que causa terror por su monstruoso tamaño. Quizás el famoso demonio negro que aterra las aguas del Pacífico sea el megalodón en busca de aguas cálidas. El rey quizás siga vivo, escondido, adaptándose, creciendo, esperando por la oportunidad para coronarse nuevamente como amo y señor del mar, como lo fue hace mucho tiempo. Gracias. Gracias.